Hoy me he levantado dando un salto mortal He echado un par de huevos a mi sartén Dando volteretas he llegado al baño Me he duchado y he despilfarrado el gel Porque hoy algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Qué bonito cuando me hablas Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Y quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardaran para ti Si pudiera Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Esas son 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error No me pidas perdón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!